El ídol que perdió el ojo es Daniel Orellana de 30 años. Estamos viendo el triunfo de Gimnasia frente a Nubes por 2 a 1. Grossa, Olava y después el travesaño. Llegará un tiro libre para Gimnasia. Néstor Salazar, el colombiano. Iban 41 minutos por el partido, 1 a 0. Así estaba ganando Gimnasia al cierre de los 45 iniciales. Manso, sigue Manso. Olava es el que tapa y evita la igualdad. Beira hacía su presentación como nuevo director técnico de Nubes al Bois. Sacripanti, palo y gol. Siete minutos desde el segundo tiempo, el partido estaba Gimnasia 1 a Nubes 1. Que bien me pega, como cruza esa pelota. Carucha Mule va a lograr su primer gol en el torneo. Iban 16 minutos. Y era el gol del triunfo para Gimnasia frente a Nubes. Una vez más, Manso. Y una vez más, estupendo Olave. Gimnasia 2, Nubes 1. Y una vez más, fucupios. Ha!